¿Qué es lo que hemos venido comentando? Que en este momento no vamos a plantear propuestas ni compromisos, que nuestra participación en la actividad política la habla a nombre de los diputados, los candidatos, los futuros candidatos a diputados locales, a presidentes municipales también, a síndicos y regidores, a diputados plurinominales. Nuestro actuar tiene que ver con esa convicción de buscar servir, de aportar a la sociedad, de hacer algo positivo, de hablar con honestidad y con sinceridad. Y bueno, en este momento les reitero, nosotros estamos apegados a la legalidad, por eso ese día no hicimos propuestas, no planteamos más que lo que correspondía a un acto de entusiasmo, de convicción priista, y desde luego también lo que significa esa alianza en lo local que tenemos con el partido Nueva Alianza, y que tenemos una mentalidad de triunfo que la da la fortaleza que ustedes pudieron percibir en ese acto que se dio, donde se manifiesta lo que representa el PRIismo, el actuar del PRIismo, que es una reunión del Consejo Político Estatal de PRI, de acuerdo a los estatutos del propio partido, y que entra dentro de lo que legalmente podemos realizar. Efectivamente, la administración sigue, y bueno, en su momento la dirigencia sindical señaló, y eso no lo hicimos nosotros, hay convenios que el gobierno del Estado ha contraído dentro del ámbito del estímulo, del reconocimiento al Magisterio con motivo del Día de la Educadora, del Día Social del Maestro, y dentro de ellos están especialmente el sorteo de obsequios que anteriormente se hacía, de manera que quedaba de acuerdo a la buena voluntad que siempre ha existido de todos los gobernadores, pero desde alrededor del 2002 se firmó un convenio, y ese convenio establece el sorteo de vehículos y de otro tipo de enseres, dentro del marco, por ejemplo, del Día Social de la Educadora, del Día Social del Maestro, y nosotros acudimos también porque somos integrantes de las dos secciones sindicales. Gracias.